Por último, semipiso de tres ambientes en Playa Grande, con cochera cubierta, excelentes vistas e inmejorable entorno. Cuenta con un confortable living comedor, con pisos de porcelanato, cocina muy luminosa, dos dormitorios, uno de ellos en suite y baño completo. El edificio cuenta con quincho, pileta y seguridad nocturna. Consulte. Auspició este segmento Carina Colaneri, Negocios Inmobiliarios. Comuníquese al 223-574-1969. 479-5185